Hoy donde vos querés vivir no tiene que ver con donde quieras proyectar. Yo tengo un corazón muy bonaerense. El voto bronca fue el voto bronca 2021 y yo te diría yo tengo un corazón hermoso desde mi infancia en Mercedes a la historia con mi familia y la siento y la vibro y yo la quiero cambiar. Pero siento que además los bonaerenses lo decidieron en el triunfo del 2021. ¿Qué opinás sobre la quita de fondos de coparticipación a la ciudad y cuál sería tu posición frente a esta situación como gobernador de la provincia? Estas son otras de las cosas que nos pone el kirchnerismo. Enfrentar unos con otros. Primero me parece mal lo que se hizo. Y segundo, la provincia más perjudicada de la Argentina es la provincia de Buenos Aires. No puede haber un presidente que llega y dice como a él le falta le saco a él. No, así no se hace. A la provincia le corresponde mucho más recursos del que tiene y yo voy a pelear por eso.